Ok chicas, voy a empezar con desinfectar, así que yo creo que me van a hacer todo, verlo hacer en estilo rápido y ya después les muestro detallito, detallito como decidir acomodar todo, ¿vale? Ok chicas, estas son las dos almohaditas que ya tenían chiquitas de la Hobby Lobby que había agarrado más de un año atrás, están pequeñas, esta dice reunirse y esta dice como que cosechar, como ya ven lo de otoño, están pequeñitas pero creo que se las voy a poner para ver cómo se ven. Chicas, ¿qué creen? Pues que yo pensaba que tenía varias calabazas, pero solamente tengo tres, así que pues sí. Miren, esta es del año pasado que compré en Hobby Lobby y la voy a poner aquí en la cocina, porque no, yo pensaba que tenía más calabazitas, me encantó chicas, miren el detallito que tiene, entonces esta la voy a estar poniendo de este lado, voy a poner acá en la entrada chicas, pensaba que tenía más, juraba que tenía más, esta la vamos a poner en la entrada y ahorita les muestro cómo queda y también tengo esta, esta me encanta chicas, esta es mi bebé, esta la conseguí en la tienda de Sea Gallery. Chicas, antes de que se me olvide, ya se me andaba olvidando, chicas ya casi son las 6 y me gusta, tengo que apurarme porque cuando llegue mal tengo que hacerle de comer, pero bueno, les quiero mostrar bien rapidito los pequeños cambios que hice y sí me gustó dejar la basecita de madera aquí, porque siento que hace la casa más acogedora ahorita en otoño, que comience cuando comience otoño, pero sí me gustó, voy a ver si más para adelante en los próximos días, agarro otras cuantas calabacitas porque sí me van a hacer falta, pero no estoy tan preocupada porque no iba a poner en sí mucha decoración, pero bueno, quise hacer esto, miren, les voy a mostrar aquí, esta es la parte del recibidor chiquito y le puse esta otra porque siento que se miraba muy solita esa, me falta todavía conseguirle unas baterías, unas velas para ahí, pero sí, esta agarré en Hobby Lobby hace un año en oferta pues y dice welcome, bienvenido y creo que va perfecto con el tono y aparte creo que da un contraste este, entonces lo voy a dejar así, sencillito, pero creo que se ve un poquito bonito para lo de otoño y por este lado puse mi favorita, nada más la agregué aquí, que es en esta otra parte aquí del comedor principal, es en este mueblecito, puse esta, quiero agarrar otra, me voy a meter más tarde en internet, pero no se sienta bien chicas porque como que acá le cayó como que el brillo, no sé, como que está chuequita, pero bueno, no importa, le puse ese pequeño detallito y pues el comedor se va a quedar así y pues lo más importante va a ser aquí, ahorita no vean eso chicas, ahorita me voy a poner, ahí decidí poner este, el mueblecito chicas, este porque todavía no tengo la mesita, pero ya que la tenga lo voy a poner allí y pues así es como quedó la sala, ahí como que me dio así hice la cobijita, pero en sí me encantó la cobija chicas y las dos almohaditas, a lo mejor después también compro los dos contrastes para que se vea más acogedor, pero no está en mi plan, porque si los compraría sería para navidad y no para otoño, así sí, creo que voy a dejar así y ya por aquí, ya limpia aquí, ahí tengo mi virgencita y aquí puse esta, le agregué esa calabacita blanca, ahí espéreme, perdón chicas, me estaba llamando mi esposo, que ya viene en camino, pero bueno, les mostraba chicas, déjenme las volteo mejor para más fácil, ya prendí mi vela, ya no aguantaba, le puse esta, sí me quedé con ellas chicas, porque les dije, yo pensé que tenía más y me encantó este tono blanco para que resalte y mis hojitas y mi virgencita, me encantó el toque rústico de la basecita de madera y aquí le agregué otra de esta, pues para que este lado no esté tan solito y pues aquí simplemente puse mi hojita, ahí voy a poner el rest, el de ese para la cuchara, pero tengo dos que ahorita voy a buscar otro y miren, me encantaron mis toallitas, puse una larga y una, esa que es la de tono final y por aquí puse esta que me encantó, esta sí la tenía ahí, creo que está perfecto con el chalerito y ese y pues ya aquí, ahorita me voy a poner a lavar esos trastes, pero miren ahí en la ventanita puse la que está, que prende y puse esas dos que dice agradecida y esas dos que creo que le combinan súper súper bien y por aquí nada más puse una simple y allá puse una veladora, pues ahorita se las muestro, una veladora de Bath and Body Works que tiene, que tengo este, tenía este, quién me lo saco, tenía, uy chicas, yo creo que desde que estaba soltera tengo esta de Bath and Body Works, este yo creo que desde que antes de que me casara lo tenía y son dos, como dos búhos con ojitos así como de cristal y es como color cromado, creo que se dice así y decidí que como aquí está muy vacío, la puse, es esta vela de Bath and Body Works, esta es del año pasado, no me la terminé y es la de Leafs, es una de mis favoritas de otoño chicas y la voy a poner aquí para que no se vea tan solito aquí y así, ahorita voy a recoger aquí chicas, más para adelante en el baño de visitas, creo que voy a usar estas dos, voy a ver, pero voy a lavar estos, miren, tenía mucho, tenía ganas de unas copas y compré estas en Home Goods por $6.99, de hecho ya las tenía ahí pero no tenía el tiempo de limpiarlas porque no tenía donde organizarlas y las voy a lavar para que ya que organice aquí pueda acomodarlas, pero ya tenía el otro set acá arriba, miren, ahí están, son 4 y 4, y también tenía este chicas que lo voy a sacar porque ya no quiero tener este aquí, simplemente que lo lavé y sí lo voy a usar para secar todos estos trastes, pero aquí están las cucharas que les mostré, miren, las voy a lavar también y tenía estos otros ahí que estaba juntando junto con estas cucharas para la cocina con dos espátulas y ahorita la voy a cortar esto pero para lavarlas también chicas, las voy a lavar para tener todo limpiecito, sencillito pero ya estoy contenta porque ya tiene el toquecito de otoño y más que nada esta parte porque pues yo me la vivo en la cocina, así que ahorita nos vemos, me voy a poner a lavar trastes, rapidito Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente, hoy ya es jueves 27 de agosto chicas, les estoy grabando nuevamente, ya estoy aquí en el carro chicas, bye, voy a ir a algunas tienditas que quiero ir, hace como dos semanas que no voy desde que les grabé el vídeo donde fui a Hobby Lobby, ya vieron como la parte del haul, todavía no he visto la otra parte, pero como hoy no trabajé chicas hoy quiero ir otra vez para ver pues qué veo y porque siento que me faltan un poquito de calabazas pero voy a ver si encuentro, si no veo que me gusten y así pues no y vamos a ir ahí chicas, quiero ir al arroz también, yo tengo como mucho tiempo de no ir al arroz y veo que mucha gente está encontrando cosas bonitas y baratas, entonces quiero ir, ando muy muy básica, me puse maquillaje como pude muy rápido y quiero ir rapidito porque tengo mucho que limpiar, literalmente hoy es el día de limpiar la cocina porque no sé qué pasó que salieron unas hormiguitas, tuve que poner spray de ese como ray creo que se llama y pues tengo que desinfectar todo, limpiar todo, asegurarme que no tiene ningún químico y limpiar todo, entonces ahorita tengo un desastre total en la cocina, quiero hacer eso, quiero limpiar el refrigerador por fuera, la estufa por fuera y dejar todo limpio, entonces son las 10.46, me levanté desde que se fue a Omar, tuve que ir a la tarde a agarrar el químico este para las hormigas que encontramos y regresé y ahorita ya lo eché, ya medio como que le quité un poquito de ese producto porque para que no le era a la casa, pero ya me voy, así que acompáñenme. Chicas, ya acabo de llegar, pues no, no pude grabarles chicas porque si grababa había mucha gente y por otro lado chicas estaba apuradándome porque se me estaba haciendo bien tarde, pero miren aquí tengo mis compritas, ahorita se las voy a mostrar chicas, chicas les cuento que vengo con una hambre, pero por Dios santo, pero les presumo lo que voy a comer, unas ricas pupusas de calabacita con queso con arroz y aquí me dieron la salsita con su cortido, no, ay chicas, ignoren todo este desastre, ya comí chicas, ya estoy full y aunque esté full me tengo que mover, no, me quería sentar a reposar pero mejor no, este voy a poner chicas a lavar esto de la cama porque quiero que esté limpio, me gusta a mí mucho tener, ay, perdón, me gusta a mí mucho tener limpio la cama, es algo que yo, yo no, yo siempre he sido así, de que yo tengo que tener mi cama limpia, las sábanas limpias, entonces es lo que voy a hacer. Ok, mis chicas, ya, ya nada más les dejé el, compré ese chicas, es un, ay, compré ese protector, ay, ay, perdón como las traigo, ¿verdad? perdónenme, compré ese protector para el colchón y ese no lo quito, ese nada más como una vez al mes lo meto a, bueno, lo meteré a lavar porque en verdad que ese, ese está súper bien, al menos que se ensuciara de algo, pero esta sí, así que estas ya van. Tapetes para la cocina en $16.99 en la tienda de Marshalls y viene un set de dos, chicas, me encantaron, esto los voy a estar poniendo ya que limpié bien acá los pisos. en Ross, chicas, yo tenía mucho tiempo sin ir y encontré dos cositas súper baratas pero que en verdad ya los quería muchísimo de tiempo atrás, este me costó $3.99, chicas, y es como esta charolita de madera, aquí pienso poner el salero y el del pimiento, aquí con una calabacita, ahorita van a ver, y esto no lo estaba buscando pero lo encontré, es esta otra cobijita, chicas, en la mismo print que los tapetes de la cocina y no saben, le encontré en $8.99, chicas, $8.99 y pues dije, no, ¿para qué la dejo? Esta me sirve hasta para el cuarto de nosotros, la puedo poner después o aquí y la voy a también a meter a lavar ahorita, nada más que avance. En la TJ Maxx encontré este, chicas, que este, este ya lo andaba buscando desde hace mucho tiempo y el único que había en TJ Maxx por $7.99 y es así, chicas, le voy a decir, Omar, que lo ponga en una puerta y aquí se van metiendo todas las bolsitas y pues se ve más organizado y no usas otros espacios que puedes darles mejor uso. Maxx, chicas, encontré este set de dos que los voy a estar usando para cuando comamos porque nosotros no usamos el comedor principal, siempre comemos en la barra. Entonces, este nada más lo compré para, pues para la decoración y darle un poquito más de, de formita a la barra y pues son dos estos por $7.99 de yute, como tipo yute, miren. Y los voy a estar usando cuando le ponga, cuando comamos allí. También me encontré esto que no tiene nada de otoño, pero yo quiero un elefante dorado desde hace muchísimo tiempo y me costó $7.99, chicas, en TJ Maxx. Me encanta que tienen las gomitas en sus patitas para que cuide los muebles y este lo puedo poner ya sea aquí, en la entrada, por donde quiera, pero lo voy a poner en la entrada y me encantó que tiene como un diseño como en todo el elefantito y el dorado. Entonces, también agarré este y me encontré estas calabazas negras, chicas. Y nada más había encontrado esta al principio y después encontré otra, pero esta me costó $6.99 y le quiero poner también un toque negro. El chiste es de que se me voltó la cabeza. Esta otra que la encontré, tiene aquí un pequeñito detalle, pero no importa porque volteándola nadie la va a ver. Y también tiene el detalle dorado y me costó $4.99. Así que encontré estas dos, súper bonitas porque ya me hacían falta unas calabazas. Y pues ya que traí estas negras, porque esto ni la cobijita la había comprado, pero me gustaron las calabacitas. Dije, ay, pues a lo mejor le pongo también negro. Y con eso agarré estas otras toallitas en $7.99, chicas. Miren qué bonito el detalle. Le den lo dorado. Tiene las calabacitas. Esta la tienen, la dan doradito. Y luego está esta otra, como en color beige, negra completamente y en el color printed checkered. Así, algo así se llama. Chicas, todas por $7.99. O sea, como en $2 dólares cada una. Pero están grandes y buenas. Entonces, como que le voy a dar otro cambio otra vez a la cocina. Pero bueno. Y bueno, también encontré estas otras porque me gustaron y porque también todavía voy a poner los colores naranjas porque yo quiero todavía el naranja. Pero encontré estas también en $7.99 y lo que voy a hacer es que voy a combinar los dos. Voy a dar el portavazo. Y me costaron $6.99. Traen su gomita. Son como de mármol y son cuatro. Yo no compré para el comedor principal porque nuevamente casi no nos sentamos allá y ya después buscaría otro para el comedor. Pero para lo de la cocina quiero que tenga negro. Entonces, estos me van súper bien. A lo mejor nada más vamos a ocupar dos, pero los otros dos extra los voy a poner en la área que quiero hacer mi coffee bar para mi café. Entonces, agarré estos otros. Les digo, ahora voy con negro. Pero bueno, les voy a poner un poquito negro. Y a ver cómo se ve. Este, porque ahorita me voy a poner a organizar mis trastes. Y luego unos cajones. Encontré este para organizar los platos. Poner los platos así y no tenerlos todos aplastados. O si, todos encimados. Este es de bambú y me costó $5.99. Chicas, nada más me traje uno para los platos medianos. Los grandes los voy a dejar así encima cada uno. Y por último, en Home Goods agarré esta. Esta preciosura. Que es una veladora. Es esta veladora. Que me encantó, chicas. Esta me costó $6.99. Ay, chicas, huele súper rico, pero miren qué bonita. A lo mejor la pongo en mi cuarto. No sé dónde la voy a poner. Pero es de calabaza rústica. Dice que eso es lo que huele. Y estos los puedo volver usar ya cuando acabe de quemar la vela. Los puedo lavar y las puedo reutilizar el próximo año. ¿Ven? Eso fue todo, chicas. Ahí está. Es poquito otra vez. No mucho. Bueno, fuera. Este, les voy a mostrar rapidito lo que compré en la Target, chicas. En la Target. Oh, y también fue la Hobby Lobby. Nada más agarré dos cosas en la Hobby Lobby. Espérenme aquí. Miren, en la Target. Todo mundo anda poniendo estas calabazas de Target. Es también una veladora. Creo que cuestan $11.99 o $12.99. Y esta es de calabaza. Está súper bonita, chicas. Súper, súper bonita. Y está grandecita. Es de 12 onzas. O sea, que está súper bien por el precio. Está preciosa y puedes reutilizar el frasquito. También compré estas toallitas desinfectantes que viene $36 para tenerlas en mi bolsa. Y, por último, en Hobby Lobby encontré estas bolitas que yo ya le traía ganas desde hace mucho tiempo. Son de madera. Es como una garlanda, chicas. A lo mejor la pongo ahí. No sé. Y, por último, súper barato, chicas. Esto fue este chiquitito. Que lo quiero poner en una cocina, pero no sé qué le voy a poner adentro. Yo creo que nada más la voy a dejar de decoración. Esta otra calabaza es como es como una calabacita y tiene el detallito aquí como oscurito. Y es así. Y me costó. El precio regular era $4, pero yo pagué menos porque tenía el 40%, creo. Sí, me la dieron a a $2.39, chicas. Y era la única. Así que me la traje. No la dejé. $2.39 de $4 dólares. Y por esta costaba $8.99 y pagué $5.39. Y, pues, sí. Se me hizo barata. Y aparte que yo quiero unas bolitas de esas. Ahora me voy a poner a recoger, chicas. Así que ahorita las veo. No sé por dónde voy a empezar en la cocina, pero ahorita nos veamos. Ya que le hagan los cambiecillos.